Hola gente linda de youtube estamos en un nuevo video después de casi medio año sin subir videos xd Pero en este video quiero hablar sobre este interesante juego llamado Farlead 84 Ahora si viene lo chido Tremenda viciada en este juego y nada mas llevo un periodo de dos días jugándolo Pero la pregunta del millón Este juego será tan bueno como para olvidar a Free Fire bueno aquí mi opinión Para empezar este juego algo por lo que me gusta es por su estilo de juego ejemplo Esos jetpacks que tengo atrás me sirven para poder saltar irme de lado a lado o cualquier otra cosa Pero gracias a eso se pueden crear mas formas de juego mas formas de estrategia Ya que si te encuentras en apuros y ves una casa con una ventana puedes subir desde afuera sin tener que usar escalera Que aunque no sea relevante es importante y diferente a los otros tipos de battle royales Otra cosa que me gusta de este juego que además de querer ser diferente a los demás Son algo creativos con los autos Miren estos tipos de autos no en todos los battle royales Se miran carro de este tipo jajajajaj un carro que parece una araña Y otro que parece hormiga en fin Farlead 84 Y otra cosa son los torneos de este juego ya que literalmente puedes ganar de 10 a 100$ solo ganando un torneo Pero eso si tienen que tomar en cuenta varios puntos Lo primero para jugar un torneo debes crear o estar en un clan Puedes estar solo en dúo o en escuadra como quieras Pero yo les recomiendo que intenten conseguir una escuadra con las que puedan jugar torneos Ya que ustedes pueden ir solos a jugar pero hay personas que pueden ir en escuadra y te harían Lo porque no estamos vivos Así que les recomiendo hacer una escuadra antes de ir a torneos ya que si son tacaños y no quieren compartir el premio XD Los premios no son compartidos o sea si tu escuadra y tu ganan un torneo de 10$ El premio no se dividirá entre los 4 sino que serán 10 para cada uno Les recomiendo comenzar a jugar ahora antes de que se vuelva más popular para que puedan conseguir muchas cosas Y si no te gusta jugar en celular tranquilo que este juego también está en PC Pero no te preocupes por un emulador ya que este juego está en Steam así que no tienen excusas para no probar este maravilloso juego Hasta aquí dejo el video si quieren probar el juego está totalmente gratis en Play Store Se los recomiendo y hasta la próxima Chau chau